Yo no sé si se llama alandrín, pero me gusta lo bueno Me subo a mi carretón y una lajapa al cerebro Así me enseño mi apá cuando vivía allá en el cerro No me gusta ni el cristal, ni el perico, mucho menos También me enseño a forjar con colitas de borregos Y no me gusta quemar, pues se me manchan los dedos Me paseo por Obregón, México y Guadalajara Los gringos a mí me caen, mi compa de la patada Como que soy de la sierra, a mí no me importa nada Y así suenan los cuacos. Me voy a bolivarear con mil botellas en la mano La hielera cerveza trae y la música tocando Al mil por ciento me cae, me la paso cotorreando Versace es mi pantalón, de 100X mi tejana Los rines son 22 y de cuero mi chamarra El revolver 32, 45 mi escuadra Con una dama me voy, pelo largo y delgadita La mejor creación de Dios son las mujeres bonitas Pero ahí se las dejo yo Voy a disfrutar la vida Decirlo con mejor creación de los niños Decirlo con mejor creación de las actitudes Decirlo con mejor creación de losinsky licensed, trabajándose en pensando por soften Durante Leitos